gran poder de cristo señor donde andamos me encuentro aquí en plaza el bosque para mangaso 503 guau tremendo miren lleno de naturaleza definitivamente algo que ustedes no se pueden perder algo que ustedes no pueden dejar de ver así que guau sinceramente es un lugar lleno 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 de mucha naturaleza y pues que no se puede perder además miren hay atol hay carne asada hay frozen hay de todo de todo de todo en este lugar y donde se encuentra se encuentra miren se encuentra entre aguachapán y santana pero más de aguachapán a la orilla de la carretera ustedes pueden encontrar este lindo lugar definitivamente algo que ustedes no pueden perder y si necesitan escapar del calor ustedes vengan a este lugar así que somos mangaso 503 en youtube señores suscríbase para hacer más amigos